Bueno, doctora Lucía Alfonso, directora de Cortolima, cuéntenos el balance que deja esta audiencia. Hoy usted le ha presentado un balance a los tolimenses en torno al cumplimiento del plan de acción cuadrional de Cortolima. Bueno, no, en la responsabilidad que tenemos de rendir cuentas, de informar a las comunidades sobre las acciones de nuestra corporación, pues hemos entregado un balance de todas las acciones, creo que bastante positivo. Podría rescatar cuatro cosas que creo que son fundamentales. El conseguir obtener, poder haber hecho en estos cuatro años el estudio regional del agua, que nos va a permitir tener conocimiento de la oferta, la demanda y la vulnerabilidad de nuestro recurso hídrico. Es fundamental para los tolimenses. Avanzar en la modernización tecnológica de la corporación. 21 trámites en línea, 17 mil expedientes digitalizados. Los procesos de declaratoria del Cerro Machín, el plan de manejo del bosque de Galilea, la declaratoria de la reserva de loros andinos en Roncesvalles. Todas las inversiones ambientales para adaptar y mitigar el cambio climático, las estufas ecoeficientes, los filtros verdes, las hornillas, los procesos silvopastoriles, los procesos de educación ambiental, que también son fundamentales. La apropiación social del conocimiento ambiental en un proyecto tan bonito como Expedición Arcoiris. Y la misionalidad en lo que tiene que ver con el seguimiento, la evaluación y el control y vigilancia. Más de 1.400 procesos nacionatorios decididos de fondo en el último año. La disminución de los tiempos, de los trámites en la corporación, haciendo de Cortolima una corporación mucho más eficiente, mucho más transparente y sobre todo una corporación cercana a la comunidad. Más de visitas del Cortolima te escucha en todo el territorio. Bueno, un avance creo importante, representativo y muchos retos por terminar. Bueno, a partir del 1 de enero, que inicia su segundo periodo frente a Cortolima, ¿cuál va a ser su prioridad? Obviamente nuestra prioridad siempre va a ser el cuidado, la preservación de los recursos naturales, de los ecosistemas. Pero tenemos unas premisas de nuestro ejercicio al frente de Cortolima y pues las vamos a mantener. Es Cortolima en el territorio, hacer de Cortolima una corporación cercana, la comunidad, que escucha a las comunidades y resuelve los conflictos socioambientales con ellos, con las comunidades. Una corporación eficiente y una corporación transparente, enfocado fundamentalmente a las acciones, por supuesto, de la bioeconomía, por ejemplo, de los negocios verdes, de la economía circular, de la transformación energética, los procesos de conocimiento y la planificación de los recursos naturales, las fuentes hídricas. Tenemos un reto enorme ahora y es la construcción de nuestro plan de gestión regional que dará la visión, no solamente para Cortolima, sino también para todo el territorio y todos los actores en el territorio ambiental hasta el año 2050 y esto será un horizonte de trabajo, de estrategias, de programas y de proyectos de largo aliento. ¿Van a ser ajustes en su equipo de trabajo? Claro, por supuesto, uno debe refrescar, debe dar oportunidad también a otras personas que también pueden aportar fundamentalmente. Habrá algunos que continúan y otros, por supuesto, que debemos cambiarlos.